Aquí viene mucha gente a ver esta casa, y esta cama que estáis viendo, que no siempre ha estado aquí, pues la han traído las sobrinas de Miguel de Madrid, porque aquí dormía Miguel en esta misma cama, cuando iba a ver a su hermana a Madrid, no hemos dicho que iba a Madrid, pues dormía en esta cama. Aquí es donde él escribía mucho, si os fijáis aquí hay una roca, ¿lo veis? El muchacho pastorea mientras vigila las cabras, se atriborra de palabras. Muy bien, venga, hacedle un aplauso.